Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy bien. Buenos días a mi canal, que todo esté bien. Hola familia, ¿qué tal? Ya me he comido todas. Familia, estamos muy aburridos. No paramos de ir a los sitios a comprarnos cositas, porque no tenemos nada que hacer. Bueno familia, se nos ha venido un plan de repente, porque habían traído aquí, pusieron un cartel que traían las mejores hamburguesas de España, pero no nos acordábamos de los días. Y ahora dice mi cuñado, hoy es el último día, no sé qué. Y el cartelito las quiere probar, vamos a ir a comprarlas y os decimos qué tal. Yo no tengo nada de hambre y tengo náuseas, así que las probaré a este señor, porque yo estoy revueltísima. Mi familia dice que está buena, pero que no es para tanto. Que había muchos puestos, pero es que el cartelito no quiere probar otra, dice que no. Porque esta ha sido la primera que ha probado y como no le he sabido a... Uff, qué pasada, pues ya se ha echado atrás. Y yo como no me apetece, pues no puedo probar. Y también, claro, es que no lo sabíamos. Y ya os he dicho antes que nos hemos ido a comprar un montón de cositas. ¿Qué me he comido? A ver, díselo. Mira. Un panini. Un panini. Un helado. Un revuelto de olivas. Una bebida de esas azules energética. Y un panini grande, que es un cuadrado de barra, que digo yo. En cuestión. Una motesa. Pero que da igual, que teníais que haber probado una más. Buenos días, familia. Os voy a enseñar... No sé por qué estoy hablando tan bajo. En fin. Os voy a enseñar hoy lo que desayuno, lo que como, meriendo o cena. Así que... Acompáñadme. Bueno, familia. Voy a desayunar. Me voy a tomar la pastilla del ácido fólico. Me la bebo con un vaso de zumo de naranja. Ahora os la enseño. Bueno, familia. Pues ya habéis visto que hemos comido cardo con bechamel. Y croquetas y pescado. Deciros que no he comido croquetas. Que solo he comido pescado. Y la verdura. Que me apetece mucho, mucho, mucho toda la verdura. Pero toda. Me da igual lo que sea. Me apetece mucho la verdura. Así que... Nada. A ver si meriendo algo. Porque es que después de comer me he hecho la siesta. Porque la verdad que me da bastante sueño. Y cuando me despierto, me despierto un poco... No sé cómo decirlo. Como con mala gana. Y no me apetece nada. Pero bueno, luego haremos el intento. Y después os enseñaré lo que vamos a cenar. A ver qué es lo que vamos a cenar hoy. Y pues eso, chicas. Luego nos vemos. Bueno, familia. Pues me acabo de duchar. Os voy a enseñar mi merienda. Y luego nos vemos. Bueno, familia. Me acabo de despertar de la siesta. Y creo que nos vamos a ir a cenar. Así que os voy a enseñar lo que cenamos afuera. Buenos días, familia. Saluda. La familia. Bueno, familia. Pues nada. Habéis visto el recogido. Habéis visto que le he dado un regalo a mi suegra para la mañana. Que es su cumple. Y le voy a la farmacia a Porcaribán. Este señor me estresa la vida. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Está con unos nervios que no hay que la aguante. Chicas, me voy a comprar las Caribán. Porque yo, hablando mal, yo no vomito. Pero tengo muchas náuseas. Así que me voy a comprarme las que ya no tengo. Y luego nos vemos a ver lo que hacemos. Este señor pesándose. ¿Cuánto pesas? Bueno, familia. Nos hemos venido a merendar en McDonald's. Ya me he cogido mi aguica lo primero para tomarme las pastillas. Porque si no, no puedo comer. Este señor... No sé. Tiene un problema. Buenos días, familia. Ayer ya no os dije nada. Cuando llegamos del mazo la me puse un poco mala. Perdón. Porque la comida ha sido basura, por decirlo así. Con mucho aceite. Y eso me sienta muy mal. Así que ya no os grabé más. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy. Que vamos a hacer una comida. Porque ayer fue el cumple de mi suegra. Pero solo le dimos los regalos y no hicimos nada. Así que... Vamos allá. Bueno familia, pues ya habéis visto lo que hemos comido. Hemos ido a comprar ahora. Un poco de embutidos y cosas así. Que han venido los tíos de mi suegro. Y vamos a merendar, cenar. Así que luego os enseñaré. Tengo esta cara de asco. Porque tengo un dolor de cabeza que no me aguanto. Aborrecidos. Bueno familia, y ahora ya os contesto unas preguntas que tengo pendientes. Porque es verdad que pregunté por Instagram, pero por aquí por YouTube no. Así que os las voy a responder. Y ya finalizamos este vídeo. Bueno familia, antes de nada quería deciros que si me veis con el pelo suelto y con otra ropa. Es porque me he duchado. Antes de ponerme a grabar. Porque luego tengo que hacer muchas cosas. Entonces, pues... Digo, antes de irme lo voy a grabar. Pero por eso, ¿vale? Para que lo sepáis. Vamos allá. Bueno familia, y antes de despedir este vídeo, os voy a contestar a las preguntas. Porque si es verdad que me dijisteis que había cogido preguntas de Instagram. Pero que algunas chicas de YouTube teníais preguntas y que no las había cogido. Así que las he apuntado. Y os las voy a responder. La primera pregunta dice... ¿De cuántas semanas es hasta estar? Ahora mismo estoy de nueve semanas. El jueves, hoy es lunes, pues el jueves hago diez. Diez semanas. ¿Has pensado darle pecho o vive? Yo me gustaría darle pecho. Porque dicen que es muy bueno para el bebé. Y me encantaría. Pero si no puedo por lo que sea. Porque la mayoría de mis hermanas no han tenido problemas y cosas. Pues le daré el vive. Pero yo primeramente probaré con el pecho. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Pues la verdad chicas que yo con dos, máximo tres. Creo que ya me pararía y no tendría más. Creo que tres sería el máximo. ¿Cómo era tu relación con el Carlitos al principio? Pues fue un poco difícil, chicas. Nos casamos muy jóvenes, muy, muy, muy jóvenes. Ya sabéis que los hombres, no todos, pero la mayoría siempre les cuesta un poco más madurar que a las mujeres. Entonces, pues al principio fue un poco costoso y difícil. Pero, gracias a Dios, ahora estamos en la mejor etapa de nuestro matrimonio. En la mejor. Pero al principio, pues ya os digo que éramos muy, muy, muy jóvenes. Y nos ha costado un poco, la verdad. ¿A quién te gustaría que se pareciera? Tanto de la familia de mi marido como de mi familia, me daría igual. Porque mis cuñaos, no es porque lo diga yo, pero son todos guapísimos. Mis hermanas, ¿qué voy a decir? Mis hermanas. Entonces me da igual. Tanto por una parte como por otra. No me importa. Que se parezca quien quiera. Ya tenéis los padrinos. Si la madrina es mi hermana y el padrino no lo podemos decir porque tenemos una sorpresa. Entonces lo veréis el día de la revelación del sexo. Que ya os adelanto que sí, que va a haber revelación del sexo. Entonces lo veréis allí, la sorpresa. ¿A cuál de tus hermanas crees que se va a parecer? Hombre, si se parece a mí, se parecerá a la Cheyenne o a la Tina. A la Rossi no, porque no nos parecemos. Entonces, si se parece a mí, pues se parecerá a la Cheyenne o se parecerá a la Tina. Bueno, si se parece a la Cheyenne, se parecerá a mi hermano. No sé. Y de tus sobrinos, que se parezca a quien quiera. Porque para mí, mis sobrinos no son feos ninguno. Claro, me vais a decir, es que son tus sobrinos. Pero es que es la verdad, para mí no son feos. Entonces que se parezca al que le dé la gana. Me da igual. Tanto por parte de mi casa como por parte de la casa del flaco. Que se parezca al que quiera. ¿Qué síntomas tienes? Pues chicas, yo hasta ahora la verdad que estaba muy bien. Pero si es verdad que al entrar en la semana 9, tengo, hablando mal, muchas náuseas. Si no tomas el escaribán, no podría comer. Así que eso, tengo muchas náuseas. Pero no un rato por la mañana, sino durante todo el día. Y si no es con las pastillas, pues no puedo comer. ¿Te vas a hacer la 3D? Sí que me la voy a hacer porque en el hospital que me están llevando, me la hacen gratuita. Entonces sí que me la voy a hacer. ¿Tuviste algún problema para quedarte a causa de tu operación? No, chicas. No me he perjudicado en nada porque gracias a Dios a mí cuando me operaron, ya os lo conté en otro vídeo. Que me salió todo bien. Entonces no tuve ningún problema. Si es verdad que hasta que no me operaron, no pude buscar bebé. Que esa fue una de las cosas por las que yo les decía. No es por salud, es que han pasado muchas cosas. No porque no pudiera tener, sino por otras cosas que no podía. Entonces, pues eso sí que es verdad que hasta que no me operaran y no me saliera lo que era, si era bueno o no, pues no podía buscar bebé. Porque imaginaros, Dios no quiera que a mí no me hubieran salido las cosas así, porque Dios siempre ha estado conmigo, pero me habrían salido así. Y tendría que estar con un tratamiento o lo que sea, pues no podía. Lo que os decía, que no podría haber buscado bebé. Chicas, lo que se ve por ahí es mi sudadera, que está un poco mojada. Me la he colgado ahí, a ver si se me seca. ¿Tuviste que tomar algo? No, no he tenido que tomar nada para quedarme embarazada. Gracias a Dios. No he tomado nada. ¿Cómo estás con las tiroides? Pues deciros que muy bien, que antes de quedarme embarazada, justamente unas semanas antes, me tocaba la revisión y me dijeron que estaba todo bien, que estaba normal, como tenía que estar. Entonces, pues eso fue una de las cosas que yo le pedí al señor, que pasaran para yo poder buscar bebé. Porque hasta que no me dijeran que estaba todo bien, pues no podía buscar bebé. Así que gracias a Dios estoy muy bien, lo tengo todo bien. ¿Te has tomado ácido fólico para quedarte? No, chicas, no he tomado nada de nada. ¿Vas a hacer revelación del sexo? Sí, voy a hacer revelación del sexo. Voy a hacer dos. Y ya cuando las haga os explicaré cómo, pero voy a hacer dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.